Hola amigos de Youtube, yo soy Lay y este es mi canal y como siempre los invito a que se queden a ver el siguiente video Bueno amigos, el día de hoy les traigo un libro bastante espeluznante aunque sí a ratos pero a otros no tanto no, en realidad es un libro muy bueno es de un clásico pongámoslo así Lovecraft es un clásico y no hay nada mejor que ver un clásico en cómic aquí les tengo Lovecraft en cómic de Juan Vázquez quien yo podría decir que es un grande en cuanto a su ilustración porque me gustó muchísimo me gusta como está tratado como está hecho y como está dibujado todo no puedo decir que algo no me gustó de este libro creo que hubo un esfuerzo muy grande y se notó y está en la editorial biblioteca de Chileña por si alguien lo quiere comprar o algo así tienen que recurrir a ellos y les dejaré todos sus datillos acá abajo bueno, para seguir a mí me encantó La ciudad sin nombre y Dagón de este libro son relatos aquí podemos encontrar distintos relatos en cómic de Lovecraft es tal cual como lo dice el nombre pero ustedes lo verán y tienen muy muy buenas ilustraciones por eso el día de hoy he querido mostrárselos porque a mí me gustan muchísimo pasé un rato muy muy agradable leyendo este libro creo que ustedes también pueden pasar un rato muy agradable con este libro porque como ya les dije anteriormente es un clásico y los clásicos tienen que resurgir en algún momento y nada mejor que de la mano de un cómic y se los vuelvo a decir para mí fue una grata sorpresa leer este libro no tenía yo tenía unas expectativas con respecto a este libro pero la superó y con creces diría yo siento que está bien narrado está bien escrito me gusta como están puestas las ilustraciones me gusta como están hechas las ilustraciones entonces no tengo ningún reparo con respecto a eso ahora sí siento que debería haber sido más pero como siempre uno como lector queda con gusto a poco de las cosas que nos gustan entonces creo que tengo que empezar a resignarme con eso porque no ya es lo que es el libro no va a haber más entonces me refiero a este tomo porque si sale otro sería muy bueno y tanto mejor para mí ahora bien no es un libro muy gordito voy a ver son exactamente 115 páginas sin contar la biografía que sale al final así que no es tan gordito tampoco este libro se lee en un día o dos y en realidad es una lectura ágil es fácil de entender no tiene cosas muy rebuscadas y por favor es Lovecraft quien no ha leído algo algo aunque sea un relato chiquitito chiquitito en base a Lovecraft entonces sí es algo que ya está como nuestro subconsciente y muy bien así que aplaudo y doy las gracias por esta iniciativa de haber hecho este cómic y nada más que decir esta es la recomendación del día de hoy es cortita pero precisa creo yo así que se los dejo les dejo mis redes sociales también acá bajito junto con las de Biblioteca de Chilenia y voy a ver si este libro tiene su red social porque esperemos que sí o si Juan Vázquez tiene su red social y esperemos que sí también así que les mando un beso enorme cuídense y que tengan unas excelentes lecturas nos vemos chao chau Gracias por ver el video.